el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález tiene en plena ejecución los trabajos de construcción y reconstrucción de aceras y pasamanos así como de la rampa de acceso a la iglesia matriz todo con el propósito de contribuir al mejoramiento del ornato de la ciudad y facilitar el ingreso y salida de todos los creyentes incluidos los discapacitados en ese marco el alcalde se reunió el lunes anterior en su despacho con monseñor hermenegildo torres asanza obispo auxiliar de la diócesis de machala como parte de la coordinación en los propósitos de que los trabajos se cumplan en forma consensuada tal como está planificado en estos momentos el contratista ingeniero fernando loaiza con maquinaria y personal ya tienen ejecución la obra que se aspira quede de lo mejor tal como son los intereses de la presente administración municipal y de todos la construcción y reconstrucción de aceras y pasamanos se cumple en la céntrica calle sucre también se incluye una rampa de acceso especialmente para los mismos válidos en el sector colindante a la iglesia se dijo que la obra cubrirá 62 metros lineales de acera de 2.20 metros de ancho incluido más de 40 metros de rampa todo con un diseño previamente planificado además la municipalidad tiene contratado el adesentamiento de toda la iglesia más la iluminación con lámparas leg de la torre y otras instalaciones todo lo cual contribuirá a mejorar mucho más la atractiva presentación del edificio contorneado con las obras físicas de aceras pasamanos y rampa 60 metros de ancho ansiedos o es ¡Gracias!